Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a un episodio sobre cómo superar una entrevista de trabajo. Hoy hablaremos sobre el sueldo. ¿Está bien preguntar en una entrevista cuánto nos van a pagar? Si lo preguntamos, ¿cuándo lo tenemos que preguntar? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Quedamos fatal si preguntamos cuánto cobraremos? Pues bueno, en este vídeo vamos a hablar de cuál es la mejor manera para hablar del tema del sueldo. Seguramente hasta ahora te habrás encontrado con dos versiones muy opuestas. No por Dios, no preguntes sobre el sueldo, vas a quedar fatal, no te van a contratar porque has preguntado cuánto vas a cobrar, ¿cómo se te ocurre hacer esta pregunta? Sí, 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 tú tienes que saber cuánto vas a cobrar, es lo primero que tienes que preguntar, no te cortes, tiene que quedar clarísimo en la primera entrevista cuánto vas a cobrar. Pues bueno, decirte que yo no estoy en ninguna de las dos opciones, ni en la que te va a decir sí, 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 pregúntalo lo primero, ni por Dios no preguntes que no te van a contratar por eso, no. Yo creo que la manera más inteligente es comentarte algunos aspectos para que tú tengas en cuenta cuándo y si es el mejor momento para preguntar cuánto vas a cobrar. Entonces, los aspectos son los siguientes. El primer aspecto que tienes que tener en cuenta es que cuando vayas a la entrevista de trabajo, por ejemplo, para trabajar como cajera o como mozo de almacén, que conozcas las tablas salariales de ese perfil profesional. No esperes que te lo diga la empresa, busca tu información de cuánto cobran esos profesionales. Otro aspecto fundamental es que conozcas el salario mínimo interprofesional del país donde tú vivas. Aquí en España, por ejemplo, por 38 horas y media, creo que son las horas de jornada completa, se cobran unos 970 euros. Eso es lo mínimo por la jornada completa. Luego está claro que si la empresa te contrata por unas horas determinadas, tendrás que hacer el cálculo para saber a cuánto corresponde el salario mínimo interprofesional por las horas que tú harás. Otro consejo que te quiero dar es que dejes hablar al entrevistador o la entrevistadora. Lo ideal es que él o ella misma el día de la entrevista te explique aspectos de la empresa así como aspectos básicos del perfil profesional que están contratando. Eso significa que tendrán que explicarte las horas que tendrás que hacer, cuánto cobrarás por las horas, si tendrás que hacer horas extras, horas complementarias, todos esos datos básicos para que tú sepas si esa oferta te interesa o no. Porque no te olvides de que la entrevista no es sólo para que la empresa te conozca a ti, sino para que tú también conozcas a la empresa y si a ti te interesa trabajar allí o no. Y el último consejo que te quiero dar es que tengas paciencia. En casi todas las entrevistas hay diversas fases del proceso de selección, entonces no te anticipes preguntando enseguida en la primera entrevista cuánto vas a cobrar porque a lo mejor ni siquiera te interesa ese puesto de trabajo porque no es lo que tú pensabas. Entonces no hace falta preguntar cuánto te van a pagar si ya sabes que no es lo que te gusta. Puede que te encuentres con tres fases. En la primera será, por ejemplo, una entrevista grupal y en una entrevista grupal no es el momento de preguntar pues por el sueldo porque... porque no. Entonces haz la entrevista grupal y espérate que te llamen para las siguientes entrevistas. Casi siempre la última fase es cuando tú hablas directamente con el coordinador, el director de la empresa y entonces ese puede ser un buen momento porque si has llegado hasta la última fase es que la empresa está interesada en ti y tú también si has llegado hasta la última fase es porque también te interesa ese puesto. Entonces allí sí que podemos preguntar por el sueldo. Siempre esperando al final de la entrevista porque puede ser que el entrevistador o la entrevistadora pues nos diga a medida que pasa la entrevista cuánto cobraremos. Y ya está, esto era todo. Espero que ahora tengas más claro cómo preguntar por el tema del sueldo y nada más. Espero que te haya servido, que te haya gustado y nos vemos el siguiente lunes con otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!